Mi padre fue el escultor Miroflav Bardonek. Él es el autor de la maqueta del que iba a ser el futuro mural del túnel subfluvial. Se realizó en función de un decreto del gobernador Silvestre Begni, un concurso donde se presentaron muchos artistas plásticos para hacer el aporte cultural a semejante emprendimiento del túnel subfluvial. Mi padre ganó el concurso donde se presentaron muchos artistas plásticos. El jurado fue un jurado de mucho nivel, integrado por el crítico de arte Córdoba y Turburo, que viajó especialmente a Buenos Aires, después el arquitecto Sinópolis, en ese momento director del Museo Castañino de Rosario, y el escultor Luis Sevilla de Santa Fe. Ellos por unanimidad premiaron esta obra. Se llama Del pasado al presente. Y como se observa en la maqueta, es un paneo desde la fundación de Santa Fe con todos los integrantes, los habitantes primitivos, y luego tiene dos partes. Esa sería una y la otra con la inmigración de las distintas vertientes europeas que poblaron nuestra provincia. Fueron pasando los gobiernos, hubo mucho realmente un apoyo del ámbito cultural, una expectativa para que se realice el túnel, pero nunca hubo el suficiente presupuesto para realizarlo. Y bueno, él tenía mucha fe, que ganas hubo hasta el último momento, y después, bueno, ya falleció y la obra quedó sin realizarse.